Power Power Hay una niña me ha robado el corazón Cada vez que la miro pierdo la razón Cuando miro sus ojos tiemblo de emoción Es la causa de mi sueño en mi habitación Me enamoré de ella, la niña que me hace suspirar de amor Me enamoré de ella, tan linda como un sueño irreal Está muy dentro de mi ser Es la niña que soñé Festa y la amo Johansson Romance La Electrozone y Tropicumbia Con quien Con los galantes ¡Shot! Hay una niña me ha robado el corazón Cada vez que la miro pierdo la razón Cuando miro sus ojos tiemblo de emoción Es la causa de mi sueño en mi habitación Me enamoré de ella, la niña que me hace suspirar de amor Me enamoré de ella, tan linda como un sueño irreal Está muy dentro de mi ser Es la niña que soñé Está muy dentro de mi amor Báilale, báilale Música